muy buenas a todos chicos soy johnny stone gamers y bienvenidos a la parte número 20 de hardlay 2 en tropa y 0 2 bien vamos a estar continuando con este juego después de tanto tiempo hace como dos semanas que no grabo los vídeos los vídeos que subió el día de ayer 23 de diciembre bueno los he editado los he subido el día de ayer bien antes de continuar quiero decirles una cosa estamos en el capítulo capítulo 5 aprensión un título bastante conocido por hardlay 1 así es en hardlay 1 tenemos el mismo título llamado aprensión pero es el capítulo número 9 del juego en fin aparte de eso quiero decirles una cosa voy a estar avanzando en los juegos este juego de más o menos 15 minutos vamos a ir avanzando y les voy contando lo que quiero decirles en el trayecto bien vamos a abrir esto vamos a romper la pantalla quiero bueno acá tenemos enemigos y quiero comentarles una cosita vamos a avanzar esto vamos a poner a wilson acá y por mientras les voy diciendo vamos a quitar esta puerta acá ahora sí hay que vaya actuando mi compañero o bueno ahí hay una balacera y si se nota de un poco de más fps en el juego es porque bueno les voy a activar el ms y aster burner ahí podemos ver los fps los procesos de la gpu y el cpu o sea la placa de vídeo y el procesador ahí tenemos podemos ver que se ve todo perfecto las las temperaturas su fps va a 60 fps en este sector y va bastante bien si eso se debe a que estoy utilizando una nueva computadora así es gracias a mi compañero mi amigo walter in gameplay él me ofreció una computadora y yo se la compré así es me ha enviado una computadora que él tenía de un cliente supongo de alguien que la atiende porque él está el técnico informático y bueno le he comprado en la computadora esa que me lo ha vendido esta computadora posee un intel core i3 de cuarta generación este es bueno este interés el modelo bueno ese tiene un número no que es 4 mil 160 y es de 3.60 gigahertz bastante fluido al menos en este juego en este momento también tengo 8 de ram son la otra computadora tenía 10 pero con tan bajo procesador que tenía no podía jugar bien y se la guiaba todo porque en el otro computadora tenía un intel core un core 2 4 y es bastante débil bastante viejo y no es tan compatible con la gráfica que tengo en este momento que es la gt 1030 gdr5 de 2 gigabytes bien van a ir viendo los diálogos yo les quiero contar todo lo que puedo porque la verdad tengo muy poco tiempo quiero grabar 15 minutos así que voy a tratar de avanzar lo más posible concentrado o bueno lo que se pueda y hablándoles lo que quiero decirles no voy a ir por ahí ya que es nuestro camino vamos a tratar de no perder a wilson porque yo lo he perdido cuando grabé este vídeo si yo este vídeo lo estoy regrabando ya que he perdido en las partidas o sea he perdido los vídeos los cuales yo tenía tenía grabados tenía grabados la parte 20 o sea parte 20 21 y 22 y por transferencias de datos del pendrive al disco rígido he perdido tres vídeos de este juego como les digo la parte 20 21 y 22 los he perdido no los pude recuperar se dañaron en el transcurso del de la transferencia de datos y bueno no lo pude recuperar los vídeos así que estos vídeos valían verla no los puede no los puede seguir usando así que bueno solamente pude recuperar los dos vídeos que he subido el día ayer 23 de diciembre lo cual fueron las partes 18 y 19 vamos a continuar concentrándose un poquito en esta parte porque hay bastante hay bastante enemigos acá bien vamos a ir liberando eso acá hay bastantes cosas salgan en medio mierdas vamos a tratar de no olvidarnos de wilson porque me ha pasado que grabé este vídeo y lo he perdido a wilson tuve que volver a jugar todo y bueno por eso es que hay diferencias o hubieron diferencias al comienzo el vídeo con respecto a la vida no mostré la munición porque no sé no sé no me acordé por tantas cosas que quería hacerles y bueno vamos avanzando todo lo que se pueda mira la nave de guerra acá va a haber un montón de enemigos si voy preparándome voy a tirar granadas a lo loco porque acá hay demasiado y bueno vamos a ir viendo lo que podemos evitar acá como les digo voy a grabar sólo 15 minutos a 20 como mucho porque la verdad necesito necesito el espacio ya tengo muy poco espacio aparte de lo todo lo que les he contado que tengo poseo un disco sólido de 120 gigas en este momento y es muy poco espacio que tengo tengo saltan sólo 33 días muy poco para grabar así que por eso estaré grabando 15 minutos por cierto la night vision en este juego se ve roja como pueden apreciar ya que bueno no lo he podido mostrar en los vídeos anteriores porque yo tenía los los gráficos bajos en el otro cpu y tenía la corrección de color desactivado lo cual no podía ver ese color projizo de la night vision y ahora sí lo puedo ver nada vamos continuando vamos avanzando tenemos que venir por acá y si si ven que me conozco el mapa es porque lo jugado ya como tres veces esta parte y bueno hay mierda eso sí me olvidé carajo pero moverme me choco en la pared ok vamos avanzando un poquito aún así la night vision roja es un poquito molesta no me gusta mucho para qué vendirles pero bueno vamos avanzando lo que se pueda carajo vamos a tirar una granada hasta acá ok ok listo uno menos vamos quitando esto acá tenemos municiones y da y bueno como les decía chicos tengo un intel core i3 de cuarta generación 8 de ram la gt 1030 gr5 de 2 gb un disco sólido de 120 gb y bueno se hace lo que se puede chicos de momento esto lo que puede obtener mira y se laggea un poquito aún así con esto que tengo se laggea pero bueno vamos vamos avanzando por cierto por cierto no le he bajado a las gráficas ni siquiera le he cambiado la dificultad sigue estando en difícil las gráficas no lo he bajado ni lo toqué nada así como vino instalado lo dejé pueden apreciar todo como tengo y bueno vamos avanzando voy a hacer un guardado acá o acá se viene una parte bastante peligrosa maldito la bueno el la va a seguir estando yo intento hacer lo posible pero bueno siempre hay algo que me va a acabar todo pasa que grabando siempre consume el doble este juego sin grabar me anda a 170 fps acá pueden apreciar que me va a 60 grabando y bueno de vez en cuando como pueden haber apreciado da un pequeño tirón pero bueno de momento es lo que pude hacer esta computadora la tengo hace una semana así que todavía me falta hacer algunas mejoras como aumentarle la RAM agregar un disco sólido más grande o un disco rígido de momento no he podido o sea esta compu me vino con un disco de un terabyte pero con tantos problemas que tuve el propio disco también se jodió el disco rígido bueno acá lo que tenemos que hacer es esperar que esa antena del fondo se caiga tenemos que aguantar esta parte y vamos a hacer lo que se pueda vamos a recuperar vida porque me sacaron un montón vamos a ver lo que puedo hacer vamos a recuperar todo 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 lo más posible ahora si guardo por aquí acá y bueno continuamos ah si tenemos que tener cuidado con explosivos que van a venir volando de no se donde estos pendejos nos disparan nos tiran eso así que tenemos que tenemos que evitar que nos ataquen ok la torre ya se esta cayendo como pueden apreciar se esta cayendo y nada eso es lo que tenemos que hacer en esta parte una vez que se termine de caer vamos a eliminar estos pendejos un poco ahora ya se van a encargar las naves y bueno ahora lo que tenemos que hacer acá es venir por este lado voy a hacer un guardado acá si se da la guía cuando guardo partida pero bueno lo que tenemos que saltar bien sabía que me iba a pasar es por eso que hice el guardado la verdad quiero hacerlo bien porque ya me ha pasado que me choco con una pared invisible lo ven no entiendo que es lo que pasa ahí ya es la... varias veces me ha pasado ya quizás tengo que esperar más la verdad no estoy muy seguro ya ahora creo si ven no entiendo por qué osea reapareció este pendejo ahí y ahí si me puede tirar osea what the fuck bueno ok he avanzado hasta donde quería y me sobran 4 minutos hasta acá había grabado lo que grabé el video que no lo he subido porque lo estaba grabando con bandicam y no lo subí porque bueno tuve unas interferencias con los con la como se llama con la sincronización de audios así que nada lo estaba haciendo de vuelta y bueno miren de tanto que ya me conozco el sector ya me me sobran 4 minutos así que nada vamos a avanzar un poquito más 4 o 5 minutos más y bueno ahí ya lo vamos a ir dejando vamos a quedar granadas acá que eliminemos esas torretas por cierto no traje a wilson la puta madre ay dios como 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 regreso jajaja no traje a wilson de vuelta donde el carasco se lo dejé encima acá no me puedo tirar porque ahí me cagan eso eh no sé si podré subir arriba de esto eh wilson habrá quedado por ahí no estoy muy seguro donde habrá quedado en esa parte ay dios soy un pendejo chicos soy un pendejo a ver vamos a aprovechar este tiempito voy a cargar partida acá un momento oye tengo que ir a buscar a wilson ok acá pude cargar partida eh tuve que volver a un sector anterior eh a ver vamos a buscar a wilson quiero... lo quiero grabar todo así que es por eso vamos a buscarlo a wilson vamos 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 eh encima se me cayó el juego tuve que buscar todo de vuelta a la je como ves el sector este yo sé que wilson está por acá cerca es por eso que estoy volviendo a buscar eh wilson wilson a ver a donde quedó vamos 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 acá está ven no estaba tan lejos bien acá está wilson vamos 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 ok una vez que llegamos ya ahí si lo voy a dejar porque bueno ya tengo el tiempo suficiente ya en vídeo no encima me pasó eso se cayó el juego tuve que reiniciar la computadora porque no habría eh no 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 hay problemas este a ver vamos 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 a pasar por acá estamos los combine creo que se van a quedar acá porque yo tengo que saltar ahora bueno ya lo tengo a wilson voy a hacer un guardado acá eh quiero ver si tengo vida acá algo para mí mmm energía de traje creo acá había unas cajas sí vamos a ir recuperando esto ahí estamos y ahora eh a ver yo tengo que volver a hacer esto creo a ver déjame ver un momento déjame averiguar ¿no? lo que tengo que hacer no tengo que pasar nomás así que vamos a hacer eso vamos a uy se me se mojó el mouse eh ok por este lado voy a hacer guardado ahí y vamos 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 tengo que pegar el saltito acá lo cual va a ser por este lado ok bien ahí ya tengo a wilson ahora sí por fin bien bien y ahora sí lo voy a dejar acá ya que bueno he perdido esos tres minutos más o menos y y bueno lo voy a dejar acá porque a ver esta parte no había avanzado ¿no? no vamos a eliminar estas torretas acá acá había ya habíamos visto esto de las torretas acá ahí está la otra y ahora bueno ya me libero este sector bien vamos a llevarnos a wilson me choco todo ok y ahora sí creo que lo voy a dejar por acá ¿no? bueno tengo dos puertas no tengo ni idea cuál es cuál lo vamos a ver en el próximo video así que nada dejo acá este video nada vamos a estar dejando ahí y bueno ahora sí espero les haya gustado dejen su like suscribanse activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suben al canal y recuerden que en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi twitter mi discord y mi asin si ustedes me quieren agregar y si me coba amigos si ustedes lo decían ahora sí vamos a estar continuando en el siguiente video parte número 21 de Halfway 2 dentro de los paiseros chau chicos un abrazo ante todos y nos veremos cuando sea el momento adiós